Hola amigas y amigos, hoy les voy a compartir un video muy especial para mi que me llena de amor que es toda la decoración de la habitación de mi hija Sofía. Pues sí amigas, quiero también brindarles toda esta decoración que va a ser con la temática de la película Encanto. Pues sí, voy a estar decorando la habitación con tres colores súper especiales que me encantan que es el azul, el rosa y el color lila amigas. También por supuesto quiero mostrarles un nuevo mueble que hay aquí en la habitación de mi hija Sofía que está precioso. Bueno, son dos muebles nuevos que le compramos a ella, quiero mostrárselos a todos ustedes. Y bueno, espero que este video les guste y me presento. Mi nombre es Gretel y las invito a suscribirse a mi canal. Y amigas, voy a estar decorando la habitación con esta preciosa bolsa, con este color de Encanto, pues sí, de Teddy Blake New York. Voy a estar decorando la habitación con ella y quiero decirles que toda la tienda de Teddy Blake está ahora mismo al 75% de descuento hasta el Día de las Madres. Así que aprovechen si quieren hacer un regalo a sus mamás, para ustedes o a lo mejor para sus niñas que también se enamoran de estas bolsas tan preciosas, de materiales magníficos, de cuero, diseño italiano. Bueno, ya saben, la tienda está al 75% y además de eso quiero decirles que les traigo un regalo que es que les voy a dar un código de descuento que les va a estar descontando de su precio 30 dólares. Así que se los dejo en pantalla, se ve Gretel 30 para que además de eso ahorre muchísimo más. Un regalo especial para todas, para el Día de las Madres, que desde ya las estoy felicitando y aprovechen tener un bolso tan bello, lujoso y por menos precio. Es el nuevo mueble que hay aquí en la habitación de Sofía. Vean qué bellísimo, no se los había podido enseñar. Está muy lindo, es de esta manera bastante pequeñito para ella, pero súper útil y le va a servir por muchos años. Aquí ella tiene sus cositas, tiene dos gavéticas completamente de madera, es lo que nos gustó muchísimo. Es de Pottery Barn, por cierto, pero hay muchísimos económicos que pueden encontrar también en otras tiendas. Tienes aquí también para que ella ponga todas sus cosas, sus libretas. Está súper lindo en blanco para que pegue con toda la decoración de su cuerpo. Compramos junto con su silla. Vean qué silla, con qué suavidad. Es también de Pottery Barn, de la línea de ellos para niños. Tiene una textura exquisita, súper suave. Es también ya de niño un poquito grande, para que le sirva a Sofía por muchísimo tiempo. Entonces se ve así su escritorio, su nuevo mueble con su silla nueva. Muy bonitas, quiero mostrarles aquí con las cositas que voy a estar decorando la habitación. Tengo flores, tengo cojines de colores, tengo... Miren quién está por acá, la muñequita de encanto Mirabel para la decoración de la habitación. Con los colores de encanto, con toda esta temática de la película Encanto. Vean qué lindo. Y bueno, vamos a comenzar la decoración para que lo puedan ver todo. Este es el cabecero que le compramos también en Pottery Barn. Con estas, vean qué lindas. Y en el techo le compramos también esta lámpara. Y esta es la lamparita que tiene en su cuarto, que también es de Pottery Barn. Está súper linda, con cristales. Y bueno, así es su cuarto. Así es todos los muebles que tiene. Y el piso es de esta manera. El piso es así. Miren qué lindo es. Siempre estuvo de esta manera. No lo pusimos ahora, sino que siempre estuvo así. Y la puerta es de este estilo. Y bueno, amigas, lo primero que quiero utilizar es con esta guirnalda. Que ustedes saben que les di días con ellas en nuestra habitación. Quiero ponerla aquí, en el borde de la cama. Escuchando todo lo que ustedes me dijeron, que muchas me dijeron. Creete, qué lindo se vería eso en la habitación de Sofía. Pues sí, vamos a colocarla aquí atrás, en este cabecero hermosísimo. Amigas, ya están puestas toda esta guirnalda con flores. Vean qué lindas. Flores moradas, color lila, color violeta. Miren qué hermosura. Quiero decirles, amigas, que yo no estuve utilizando nada, ni pegamento, nada que dañara la cama. Porque tienen que analizar también las decoraciones que pongan, que no arruinen si ustedes tienen buenas muebles, buenas cosas. Esto solamente está súper puesto encima. Y se ve hermosísimo. No se cae porque está aguantado con la parte de atrás de la pared, con ese espacio que queda. Y vean qué hermoso se ve. Y no deterioramos las cosas que tengamos de valor. Y en esta mesita, en esta base tan linda que ustedes saben que tengo de West Elm y que no estoy utilizando ahora, voy a poner estas florecitas con los colores de encanto, el azul, el rosa, el violeta, este lila tan bello. Y, amigas, al mismo tiempo reutilizando lo que ya tenía en la casa, que es otra idea que les doy. Miren qué lindo. Todas estas flores las encuentran en Michaels. Todas son de Michaels y el toque del azul, por supuesto, también. Miren qué belleza. Vamos a acomodarlo y ponerlo súper bonito. Y así es como ha quedado este arreglo precioso. Miren qué lindo está. Me ha encantado. Azul, lila y rosa. Con estos colores tan bellos con que pienso decorar la habitación con la temática de encanto. Y como es la habitación de mi niña Sofía, voy a incluirle la muñequita a Mirabel de encanto. Y para la decoración de la habitación y de la cama, voy a utilizar estos dos cojines. Este es rosita y este color lila. Este es de Potipar y este es de Amazon. Se los voy a compartir en la cajita de descripción. Y voy a estar decorando la parte de abajo de la cama en la habitación con esta colcha. Vean qué linda. Con este color lila tan bonita que ustedes saben que también en la película de encanto se utiliza muchísimo este color. Y este es de Amazon y es una colcha pequeña para que lo sepan. Amigas, quiero agregar algo azul en la cama para que haya lila, rosa y azul con esta colcha. Vean qué linda. Fue un regalo muy especial de nuestra amiga Ada. Es hecha a mano. Y bueno, Ada, si estás viendo este video, te enviamos miles de besitos. Quiero estar decorando esta parte tan bonita que es todo. El gavetero de ella con su espejo. Y bueno, quiero estar poniendo estas flores en este bucarito que lo tengo en la casa. Igualmente es de HomeGoods. No lo estoy utilizando y se lo voy a poner de decoración para ella, pequeñito. Y estas flores de aquí, amigas, vean qué lindo. Esta combinación de colores que tiene la película de encanto, de verdad que es un encanto. Es precioso. El color rosa con el lila con el azul son colores sutiles, lindos. Y para la habitación de una niña se ven preciosos. Me encanta esta decoración con esta temática. Y yo sé que a Sofía le va a encantar y sorprender porque ella no sabe nada que yo le estoy decorando la habitación. Y bueno, voy a estarlo poniendo así. Para que vean, estoy utilizando todas las flores que tenía también en la casa. Es algo que también les aconsejo que utilicen lo que tienen en sus hogares. Y vean qué lindo, qué fresco se ve. Me encanta. Se ve muy lindo, muy lindo. Vean, vean cómo ha quedado. Ya me estarán diciendo, si ustedes han decorado alguna vez con estos tres colores. Si les gusta esta combinación, a mí me tiene súper maravillada lo lindo que se ve. Rosa, lila y azul. Bello. Aquí en la esquina le voy a poner este bolsito. Ella se enamoró de este color. Y vean qué linda se ve. Quedaría entonces así las flores por acá. Por aquí el bolsito. Y le voy a poner sus perfumes y sus cosas. Y en esta bandejita le voy a poner este unicornio que ella tiene, que le encanta, en la decoración. Aquí para que ponga sus cadenitas. Y bueno, sus perfumes que tiene este y este que también tiene, que es de... Voy a ponerle esto. Estaba mirando aquí el borde y quiero hacer algo con flores parecida aquí al cabecero de la cama de Safiya. Pero algo más sencillo, no tan grande. Y bueno, tengo esta. Miren qué bonita está. Es una pequeña como garla. Y pienso ponerlo aquí arriba. Y en esta decoración de la habitación de encanto, qué mejor que poner, vean. Aquí tenemos a Mirabel. Esta figura la venden en Party City. Voy a tratar de compartirles el link. Y miren, amigas, vean qué lindísima. Es como en un cartón y está súper puesta en la pared para que no vaya a dañarse. No hay que estar claveteando, no, amigas. Y miren qué preciosa. Se ve hermosísima. Justamente al lado de la cama, amigas, hay este mueblecito. Miren, es como un pequeño librerito. Vean qué bonito está. Aquí yo les tengo puestas estas fotos que es de Sofía. Vean qué linda. Hace un par de años atrás, Justin con un año. Y cuando yo estaba embarazada de Justin, pueden ver. Bueno, en este librerito, por supuesto, ya tiene libros. Tiene sus cositas. Yo no le decoro la parte de abajo, solamente esta parte de arriba. Y por si quieren saber, el librero es de Crayon Barrel. Y le voy a poner una decoración muy sencilla. Miren qué linda. Esta es de la banda de Hobby Lobby. Aquí en el medio, la Torre Eiffel. Que ustedes saben que acabamos de llegar de nuestras vacaciones. Y pudimos llevar a los niños, a todos estos lugares preciosos, a la Torre Eiffel. Y las invito, amigas, a mi canal de blog para que no se pierdan esos videos. Y estas, estas letreros, estas señales que dicen, bendecida y amor. Bueno, así es como pienso dejarle muy sencillito porque vuelvo y le repito todo lo de abajo. Es para que ella ponga sus cositas del escudo. La decoración de la habitación con la temática de encanto. Me encantaría, por supuesto, incorporar una mariposa. Vean qué bonito se ve con la mariposa, las flores, mirabel, todo con flores. Amigas, la realidad es que a veces estas decoraciones son costosas, a veces son de cristal. Esta es metálica, pero les traigo una opción para que puedan decorar súper hermosa las habitaciones de sus vidas. Estas mariposas que encuentran en Amazon. Vean qué belleza. Esta es una caja, amigas, que trae muchísimas de estas mariposas. Y bueno, con esto podemos decorar hermoso también la habitación de nuestras niñas. Para que vean, vienen así. Vean cuántas mariposas y con estos colores tan lindos que pegan con todo como tornasol. Se fijan, preciosas. Y vienen con esto, que es como una silicona súper pequeñita. Pero no es ni silicona, es como una gomita. Perdón, es una gomita. Y ya con esto las pones en todo alrededor del cuarto, del lugar que tú prefieras. Y se ve precioso, amigas. ¿Qué te parece, mi Sophie? Mira, acabo de llegar de la escuela. Dime, dime, mi Sofi. Déjame cerrar la luz. ¿Te gustó? Dime, mira las maripositas, Sofi. ¿Te gustó todo, mi Sofi? Sí, hay un nuevo pino. Hay un nuevo coche también. ¿Viste? Y bueno, amigas, quiero decirles que ustedes no sepan que me encantó, por supuesto, realizar este video y decorarle toda la habitación a mi hija Sofía, que hace rato me decía, mamá, quiero la habitación con la temática de Encanto. Y bueno, me encantó decorarle toda esta habitación con esta temática de la película Encanto, amigas, para que tenga así su habitación con estos colores decoradas de azul de Rosalile, esos colores tan bellos, que además para esta decoración también del verano 2022, la veo preciosísima, súper alegre. Espero que a ustedes les haya gustado todas las ideas que les brindé de decoración para la habitación. También recuerden leer en la cajita de descripción les voy a dejar los links de todo por si muchas veces me preguntan, Gretel, ¿de dónde es la corona linda, metálica, la dorada que hay aquí arriba? Todo eso va a estar en la cajita de descripción, amigas. Espero que les haya gustado muchísimo el video y por supuesto, ¿qué les pareció? La reacción de mi niña Sofía cuando entró a la habitación fue súper emocionada, súper alegre, sorprendida por supuesto y espero que ustedes también hayan disfrutado de las ideas también por si quieren decorar las habitaciones a sus niñas. Mil besos les envío a todas amigas y nos seguimos viendo en mi canal de blog. Besos grandes para todas y mil gracias por todos sus apoyos, todos sus mensajes en Instagram, todos sus comentarios siempre en los videos. Estoy muy agradecida con cada una de ustedes. Besos para todas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!